¡Hey! ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Eso perverso! Todos hemos intentado mirar bajo la falda de Ashley en Resident Evil 4 para ver su reacción o bajo la de 2B en Nier Automata para conseguir el correspondiente trofeo que nos da el juego tras intentarlo diez veces. Pero no hace falta que sean personajes femeninos necesariamente, porque somos muy curiosos y nuestro instinto y experiencia nos dicen que si lo intentamos seguro que desbloquearemos algún logro oculto. Pero es que hasta sin querer lo acabamos viendo esta clase de cosas, porque en muchos juegos no se cortan un pelo y nos lo plantan en las narices. Pero si es que hasta en Darsus nos ha pasado. ¿No querías? Pues toma. Es algo que nos saca del juego y nos hace plantearnos si de verdad era necesario hacerle esto a muchos personajes femeninos. Incluso a los que les tenemos cariño, por favor. Es que llega a ser ya insufrible. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Por favor, haced que pare! ¡Dios, no! ¡Decidme que no! ¡No, por favor, no! ¡Pendejadas! Todos hemos robado un coche en GTA para hacer sonar el claxon y recoger a una preciosa señorita de compañía. La hemos abierto la puerta y tratado con delicadeza y amor, mientras intentábamos ver qué pasaba dentro. Hasta que nos ha cobrado el dinero y hemos dicho, ¿50 pavos? No, 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 por ahí no pasó. Así que para recuperarlo, la cosemos a balazos, cogemos todo nuestro dinero y salimos corriendo. O nos hemos ido de fiesta al club nocturno más cercano y hemos solicitado más servicios. Para luego acabar matándolos a todos y haciendo que nos persiga todo el ejército. Y es que todos hemos solicitado esta clase de servicios especiales en nuestros juegos favoritos. Desde reconfortantes, baños y masajes con final feliz, hasta burdeles con todo tipo de razas a elegir. Pero por dios, si hasta podemos acostarnos con el... Todos hemos tratado de tener un romance con cada maldito personaje del juego. E intentamos no fallar ningún diálogo o precipitarnos demasiado. Para luego cargar partida por si hemos fallado y volver a intentarlo. Para que todo vaya bien y se vuelvan locos por nuestros huesos. ¿Tienes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. Ya que solo así podremos cumplir todas nuestras fantasías. Pero les ponemos los cuernos en su cara porque si no no podremos completar el 100% del juego. Y porque nos encanta que se peleen por nuestro amor. Todos hemos completado los minijuegos de sagas como God of War una y otra vez para conseguir todos los orbes rojos y mejorar nuestras armas al máximo. O hemos clavado cada Quick Time Event en Heavy Rain porque completamos estos minijuegos como si nos fuera la vida en ellos. Porque queremos conseguir todos los objetos e ítems que supone completarlos. O no queremos cagarla y que afecten algo a nuestro progreso en el juego. Así que por eso los hacemos una y otra vez. Ahogar a tus sims en la piscina, quemarles vivos... Ah, que recuerdos. Aunque hay algo que todos hicimos. Intentar hacerlo con cada vecino. Y es que todos hemos intentado tener relaciones sin amor con todos los NPCs que encontramos. Hasta en juegos que sabíamos que no se podía. E incluso llegamos a casarnos todo con tal de poder llevar a nuestro personaje al clímax virtual. No importa su edad, raza o género. Queremos toda la experiencia y logros y haremos lo que sea con tal de conseguir completar el juego. ¡Aguien de mi marido! También hemos desbloqueado todos los aspectos y trajes de un personaje para acabar poniéndole el que menos tela tiene. Pero no porque nosotros queramos, sino porque literalmente el 90% de los trajes atentan contra la integridad de dicho personaje. Aunque los hay también que prefieren usar mods para haber realizado sus deseos más oscuros. Todos hemos deseado quedarnos solos en casa o en nuestro cuarto sin que nos molesten para poder hacer todas estas cosas sin ser juzgados. Porque sería demasiado difícil explicarle a alguien que hacen dos personas sin ropa sobre un unicornio. Pero siempre vuelven antes de tiempo u olvidan cerrar la puerta y tenemos que pausar el juego para disimular. Aunque hay veces que hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Nos encanta espiar. Y todos hemos espiado a los personajes del juego mientras se bañaban o cambiaban de ropa. Pero muchos videojuegos nos han obligado a echar un vistazo porque saben que somos muy curiosos. Y acabamos viendo escenas que desearíamos no haber visto nunca. Pero entonces, ¿para qué lo ponéis ahí? Ya sabéis que no podemos evitar explorarlo todo para luego encima castigarnos o matarnos por ser demasiado curiosos. Y es que lo vamos a hacer igual porque vamos a preguntar a esta amable señorita. ¿Tú sabes por qué lo ponen? Pero hay algo que por muy depravado que sea, todo jugador debe hacer. Ya que en los momentos más difíciles siempre es necesario. Desnudar a nuestro personaje es casi un mandamiento. En muchos juegos preferimos ir sin ropa porque así intimidamos más a nuestros enemigos. Ir a pecho descubierto sin camisa es un acto de valentía que atemoriza a cualquier rival en cualquier videojuego y nos confiere una fuerza increíble por cien para afrontar cualquier reto sin importar su dificultad. Nunca hemos necesitado armadura ni nada que nos proteja para partirle la cara a alguien. ¿Pasa Kratos? ¿Te da miedo romperte una uña? ¿Cómo dices? No te oigo, porque eres un p***o arde. Porque no somos débiles. Y nos encanta ver la reacción de los NPCs del juego. Pero, después de todo, lo que al final todos hacemos siempre es encontrar todos aquellos secretos e easter eggs pervertidos. O incluso crear nuestras propias perversiones. Probablemente no debería clicar en esto. Porque somos humanos después de todo. Porque nos encanta hacer el imbécil en nuestros videojuegos favoritos. Y no podemos evitar encontrar este tipo de cosas graciosas. Porque nos parece maravilloso pensar que los desarrolladores sabían que lo encontraríamos. Y haríamos magia con todos estos momentos. No hay nada de lo que avergonzarse. Porque no hay nada mejor que comentar con un amigo que lo que más te gusta hacer en GTA es matar gente y tirarte desde el edificio más alto. Para que luego él diga, yo también. Porque al final todos hemos hecho alguna de estas cosas. Y porque desde luego que esos juegos también nos han marcado. Y siempre los recordaremos con cariño por arrebatarnos la inocencia a carcajadas. Y pervertirnos aquella primera vez. ¡Suscríbete y activa la campanita para completar el minijuego! Y no olvidéis comentar que otras cosas habéis hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo despues, chau! ¡Gracias! Songs over, kid.